La Administración Distrital abrió la segunda convocatoria del Programa de Inmersión en Educación Superior para 4.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. El programa ya ha beneficiado a más de 10.000 jóvenes con oportunidades de estudiar cursos y programas de extensión y formación continua en la capital del país. La estrategia de reactivación económica va dirigida a egresados de colegios públicos y privados de Bogotá que no se encuentren cotizando seguridad social y que no hayan realizado procesos formativos en el último año a partir de la apertura de la convocatoria. La cual está enfocada en favorecer a aquellas personas procedentes de la ruralidad, a las víctimas del conflicto armado, a las personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, asimismo a grupos étnicos y a todas las personas que son sujetos de protección especial. El programa permite vivir una experiencia de inmersión universitaria para que los jóvenes puedan definir su trayectoria profesional o laboral en distintas áreas de conocimiento. A través de Reto a la U vamos a tener muchas oportunidades y alianzas con la Secretaría de la Mujer, asimismo con la Organización Internacional para el Trabajo y algo muy importante, con las mejores instituciones de educación superior de Bogotá. Si el seleccionado como beneficiario se encuentra incluido en el CISBEN con un puntaje igual o menor a 57 puntos, recibirá un apoyo monetario de sostenimiento y un apoyo para conectividad a través de un dispositivo electrónico. Que estará abierta entre el 8 y el 13 de diciembre. Invitamos a todos los jóvenes egresados y egresadas de colegios públicos y privados, menores de 28 años, para que participen de esta segunda etapa. Para más información se puede consultar la página www.educacionbogotá.edu.co